bienvenidos cáncer a amore vela taro esta tirada es para la primera semana de junio de julio perdón y es para es una tirada de los elementos ojalá y que les guste quiero mandarle muchos saludos a todos nuestros amigos de las islas canarias de españa de chile argentina uruguay de toda esa familia bella puerto rico a suecia bolivia y lino y saludos y linas bueno todos de veras muchísimas gracias por su apoyo y por su amor sigan suscribiéndose de veras que ese es el fuego que me sigue trayéndose a sus hogares muy bien aquí vamos a escoger a cáncer para empezar tu tirada vamos a escoger qué es lo que tienes en tu mente que es lo que es lo que tiene nuestros amigos de cáncer en su mente muy bien lo vamos a clarificar con las otras cartas pero aquí solamente tenemos aquí las cartas de espadas que es lo que significa la mente muy bien vamos a ver qué es lo que tenemos aquí vamos a escoger una carta de cada elemento y luego vamos a clarificar muy bien gracias padre santo amén muy bien aquí vamos a escoger una carta un mensaje de lo que tienes en tu mente cáncer que es lo que tiene en su mente el cáncer ahorita y es el 5 de espadas que significa que a lo mejor tienes mucho orgullo este estás dejando que el orgullo te gane lo que tu corazón quiere que estás dejando que el orgullo gobierne el ego muy bien y luego aquí vamos a a seguir con con tus finanzas aquí cáncer que es energía más más poderosa para describir las finanzas de nuestros amigos de cáncer otros 5 definitivamente mucha 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 fricción mental aquí pero esto es tu finanzas a lo mejor te sientes aquí a cáncer como que no estás no estás recibiendo esas abundancias que deseas es o o te sientes que estás afuera que no estás que no eres suficiente te sientes que no estás ganando suficiente dinero aquí cáncer muy bien vamos a clarificar esas son nomás las primeras energías para los cuatro elementos y luego aquí para agua que significa tu amor tú lo que tienes en tu corazón aquí cáncer qué es lo que nuestros amigos de cáncer tienen en su corazón ahorita qué es lo que tienen en su corazón qué es lo que sienten aquí sale la sota de copas que a lo mejor estás queriendo empezar algún algún amor nuevo aquí a cáncer a lo mejor alguien te va a ofrecer una oferta de amor muy bien y luego aquí para este es el fuego que son los bastos y eso es tus tus pasiones que es lo que a qué es lo que cáncer tiene ahorita con sus pasiones creatividad es sus pasiones muy bien algo que puedas poner a trabajar muy bien qué es lo que cáncer el nueve de bastos el nueve de fuego que significa que tienes muchas ideas tienes muchas ideas aquí cáncer pero las tienes que plantar las tienes que poner a que te traigan ese fruto porque no más están teniendo las en la cabeza no nos va a traer abundancia son son pues hay muchas muchas ideas que te van a traer mucho dinero aquí cáncer muy bien vamos a agarrar una mayor arcana para cada sección para ver cuál es la energía ah ah vamos a agarrar una mayor arcana para cada una mayor arcana para cada estación y luego vamos a empezar con la clarificación aquí con el 5 en tu mente estás mucho en tu mente estás muy preocupado porque a lo mejor tienes una tentación aquí cáncer a lo mejor hay una persona que es simplemente físico que te está trayendo un solo físico muy bien y luego aquí para aquel 5 de oros que te sientes un poquito inadecuado tienes amor así es de que a lo mejor te sientes un poquito inadecuado en tu trabajo aquí cáncer pero el amor como que el amor te va a ayudar a sacar a tus finanzas adelante como que el amor te va a ayudar a salirte de ese lugar donde te sientes que no eres suficiente a lo mejor para una relación o para un trabajo y aquí para la sota de agua aquí sale la emperatriz muy intuitiva, una energía muy intuitiva a lo mejor si sabes a quien le vas a ofrecer esa copa de amor aquí aquí Aries, perdón cáncer, a lo mejor aquí tienes a una persona que ya sabes a quien le vas a dar esa oferta de amor y aquí para el 9 de bastos donde te sientes un poco a lo mejor sientes un pesar muy grande aquí cáncer y el universo te está diciendo que tengas paciencia muy bien, entonces vamos a clarificar todas estas cartas, vamos a dejar las energías mayores al frente ok, pero definitivamente vamos a clarificar, muy bien vamos a ver aquí lo que tienes en tu mente es a, a lo mejor estás pensando en alguien en lo que había pasado en el pasado aquí cáncer y a, era puro físico porque la tentación es el diablo en el tarot regular la tentación es el diablo y el diablo significa una relación que simplemente te ata físicamente no hay ninguna, ninguna espiritualidad no hay ningún amor, no hay solamente físico pero vamos a clarificar porque está aquí en el aire este diablo con el 5 de espadas y vamos a agarrar 3 cartas vamos a recibir 3 mensajes para clarificar aquí para nuestros amigos de cáncer porque esta es, esta tentación porque está esta tentación y esta fricción este ego que tiene aquí nuestros amigos de cáncer y el ego puede ser algo muy malo, por eso es esta aquí tienes a la emperatriz alta para clarificar que significa que tienes mucha intuición has evolucionado, has evolucionado cáncer a un ser más intuitivo sabes lo que quieres, sabes lo que te mereces muy espiritual muy bien y luego aquí el 7 de espadas que a lo mejor la razón por la cual tienes aquí al diablo es una energía muy inestable con el 7 de espadas también una energía que entra y sale a la hora que se le da su regalada lana hasta se llevan cosas que no son de ellos pero definitivamente una energía inestable aquí igual como con el diablo y con el 5 de espadas el ego a lo mejor tenemos que dejar ir esas energías que no nos traen bendiciones aquí cáncer y continuamos la clarificación con otra con otra sota de espadas una sota de espadas que significa que alguien te está espiando perdón, es la sota de bastos alguien a lo mejor alguien te quiere ofrecer te quiere ofrecer pasión con el diablo y si definitivamente una energía que es puramente física muy bien no llega nada esas energías no llegan no son de largo plazo aquí cáncer muy bien y vamos a clarificar aquí el amor aquí en tus finanzas a lo mejor te gusta mucho tu trabajo cáncer te gusta lo que haces pero hay como que hay competición a lo mejor nosotros somos nuestros peores enemigos cáncer nosotros somos más duros con nosotros que ninguna otra persona más así que hay que clarificar aquí para tus finanzas a lo mejor vas a conocer a alguien te vas a enamorar a alguien en donde trabajas aquí cáncer vamos a ver porque está aquí esta carta de amor en las finanzas de cáncer vamos a ver el diablo otra vez vale, otra vez hay una energía muy tóxica a tu alrededor cáncer una energía que te quiere no te quiere soltar cáncer te tiene muy atado hasta tu trabajo llega y otra vez la oferta de amor una oferta de amor inocente dos diferentes energías siento aquí una oferta verdadera de amor y una oferta muy tóxica que salió dos veces que no te quiere soltar aquí cáncer y luego continuamos con el juicio parece que has evolucionado aquí cáncer si has estado en un lugar a lo mejor muy sofocante con esa energía del diablo un lugar donde no te trae suficiente amor cáncer no te trae suficiente dinero si aquí salió el diablo alegrar todas las energías que no nos van a traer bendiciones aquí cáncer muy bien y vamos a clarificar aquí tu amor lo que sientes en tu corazón cáncer que es lo que cáncer ahorita está sintiendo en su corazón sépanse cáncer que esto no va a resonar con todos los cánceres del mundo pues imposible verdad que todos estuviéramos en la misma situación pero tomen tomen lo que les resuene cáncer y dejen lo demás saber porque esta es emperatriz una persona muy intuitiva muy bonita muy abundante jajajaja ay que bello que bello es que no se equivoca aquí salió la emperatriz dos veces cáncer que estás en un lugar muy muy estable aquí cáncer estás en un lugar donde sabes lo que eres sabes lo que te mereces y sabes lo que quieres muy bien bellísima energía y si no nos no la creímos la primera vez salió dos veces cáncer aquí para ustedes y luego aquí seguimos con esta energía del caballo de bastos una energía un poco inestable un poco entre y sale a la hora que le da su gana sí una energía muy inestable y luego aquí continuamos con el 5 de oros que significa cáncer que estás muy feliz estás soltero estás abundante y no necesitas nada de nadie aquí no necesitas nada de nadie estás muy contenta estás viviendo tu mejor vida aquí cáncer muy bien vamos a seguir clarificando aquí esta que tengas paciencia en lo de tus pasiones en lo de tus cosas que puedas plantar para que te traigan fruto aquí cáncer que es lo que tiene que ser el cáncer de esta paciencia muy bien vamos a ver aquí tenemos la paciencia con un poquito de estrés un poquito de pesares atrás muy bien vamos a ver si estás esperando sabes que algo bueno viene a tu camino sientes que algo maravilloso viene en tu horizonte y nada más sabes que te va a llegar y lo estás esperando casi casi lo tocas por eso tienes que tener paciencia y luego para continuar aquí cáncer tienes el 10 de copas que significa que te va a llegar te va a llegar esa familia feliz ese hogar feliz esa relación esa relación que da y recibe mutuamente económicamente espiritualmente y mentalmente y definitivamente físicamente y continuamos clarificando con el rey de copas otra oferta muy positiva yo pienso que esa es la oferta que te va a traer ese hogar feliz este rey es muy muy estable sabe lo que quiere sabe lo que siente y sabe como adquirirlo muy muy bello 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 aquí cáncer vamos a clarificar aquí para nuestros amigos de cáncer estos cuatro elementos muy bien vamos a clarificar vamos a escoger tres cartas más para ver qué es lo que para clarificar esas estaciones vamos a ver para nuestros amigos de cáncer muy bien aquí para lo que tienes en tu mente para nuestros amigos de cáncer que tienen en su mente luego aquí para saber lo que está en tus finanzas qué información tienen que saber de sus finanzas para nuestros amigos de cáncer también y luego aquí para saber lo que tienes en tu corazón cáncer qué es lo que tienen en su corazón nuestros amigos de cáncer para clarificar y luego aquí para tus pasiones lo que puedes lo que lo que tienes en tu mente que puedes poner a plantar para que te traiga fruto esa acción de tus deseos y de tus pasiones para nuestros amigos de cáncer muy muy bien vamos a ver qué es lo que nos tienen de clarificación aquí tenemos cáncer en tu en tu área de de tu mente tienes tentaciones a lo mejor tu mente está pensando en alguien en el pasado situaciones físicas que no no las puedes soltar pero definitivamente hay alguien que no es muy verdadero que te ha quebrado el corazón aquí cáncer con el 3 de espada y luego continuamos con la el juicio el juicio el juicio te salió dos veces a lo mejor alguien del pasado quiere regresar aquí o a lo mejor alguien tiene algo legal que está pendiente y luego aquí seguimos con el caballito de espadas una energía que es similar a esta a lo mejor este fue el que te quebró el corazón es una persona que corre de las relaciones no, no, no está muy no dura mucho en unas relaciones más ni una noche entera saben dar entran y salen a la hora que quieren y esa energía a lo mejor te quebró tu corazón y quieren regresar para atrás aquí contigo cáncer pero pues vamos a ver no creo no creo sabe la gente cambia pero es un poquito difícil de de tener confianza en una persona que ya nos hizo tanto daño vamos a continuar tu tirada aquí con esta clarificación tienes el diablo otra vez con el rey de espastos que significa una persona muy inteligente muy abundante muy apasionada muy guapo muy guapa quieres una relación o un trabajo que te va a dar frutos que te va a pagar bien por tu labor aquí en tus finanzas cáncer y si quieres quieres que te paguen quieres que te den lo que te mereces en tu trabajo piensas que no te han dado lo que te mereces te sientes como que son migajas que no te tratan bien y quieres que que en tu trabajo haya más que te valoren más que te den lo que te mereces aquí cáncer en tu trabajo muy bien en tus finanzas quieres que todo sea balanceado y aquí en tus emociones en tu corazón estás viviendo tu mejor vida aquí cáncer hay ofertas de pasión aquí está la templanza que quieres una relación una relación que te va a dar y recibir aquí con las dos emperatrices que salían definitivamente aquí cáncer sabes lo que vale sabes lo que quieres y no vas a no vas a aceptar esas relaciones que nomás tú estabas dando cáncer solo tú dabas y dabas y dabas y dabas y una relación que solamente se da de un lado no es de largo plazo y aquí cáncer está sanando está sanando si has sufrido mucho cáncer pero con la emperatriz aquí dos veces sabes lo que te mereces sabes lo que quieres y es lo que vas a aceptar solamente está sanando sabes tu valor cáncer muy bello cáncer y luego aquí en tus pasiones en lo que tienes en tu mente sabes que algo bello viene hacia ti en este en el próximo aquí ya lo sientes cáncer una oferta que te va a traer un hogar feliz mucho amor mucha paz y mucha abundancia emocional de dinero con el rey de dos reyes aquí cáncer este rey es muy abundante definitivamente muy inteligente es muy estable estas dos energías y luego aquí tienes el siete de bastos cáncer que significa que todavía no vas a no vas a no vas a hacer ninguna decisión rápidamente vas a vas a sumar los pros y los cons y no estás a la carrera para hacer alguna decisión así rápidamente tienes que ver todo lo bueno y lo malo ya no vamos a hacer decisiones a la carrera y luego aquí sale una pareja del mismo lugar el rey y la reina de oros que es esa feliz que bello bello vean aquí con el diez de copas una definitivamente una como se dice aquí un power couple una pareja poderosa una pareja que todos desean tener esa 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 compartibilidad esa esa convivencia tan perfecta y tan bonita aquí cáncer muy bello te has pasado por mucho cáncer pero definitivamente te lo mereces muy bien y luego para finalizar aquí nuestra tirada para nuestros bellos amigos de cáncer favor denme a saber de qué parte nos ven de veras que estoy muy muy contenta argentina definitivamente mucha gente bonita de argentina del df miami bendiciones a todos ecuador gracias 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 a todos aquí vamos a finalizar tu tirada cáncer con un mensaje de tus ángeles del universo un mensaje del universo para nuestros amigos de cáncer muy bien para nuestros amigos de cáncer en esta primera semana de julio muy bien vamos a ver que mi fe que tu felicidad es tu es tu derecho de nacimiento que eso es lo que es tuyo es tu derecho de nacimiento ok todos nos merecemos ser felices cáncer y la felicidad cáncer tiene que salir primero de uno mismo tenemos que sabernos querer a unos mismos aquí cáncer para poder saber cómo aceptar todas esas bellas bendiciones que nuestro Padre Santo ha creado para nosotros muchísimas gracias cáncer por esta tirada de los elementos bendiciones